Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scudria Ferrari ya se está preparando para presentar su nuevo coche en la temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo italiano con cuartel central domicilado Maranello presentará el que será su nuevo coche para la nueva temporada 2023 Fórmula 1 el 14 de febrero del año siguiente, o sea 2023, curiosamente el Día de los Enamorados y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el momento de las presentaciones de los coches de la nueva temporada ya está llegando y todo hace indicar que Scudria Ferrari tendrá su presentación el próximo 14 de febrero de 2023 o sea, el Día de los Enamorados, como yo ya dije, en un lugar no habitual para los del equipo con cuartel central domicilado Maranello y bueno, a estas alturas tan solo se sabe una de las 10 presentaciones que se tendrá previo a que la temporada de Fórmula 1 del año siguiente, o sea 2023 de comienzo y bueno, dicha presentación que se sabe es la del equipo Aston Martin, los cuales presentarán de manera oficial su nuevo monoplaza MR23 el próximo día 13 de febrero en sus oficinas centrales domiciladas en Silverstone y bueno, pero no queda mucho para ir sabiendo el resto de la mencionada presentación y según hace indicar la prensa italiana, la presentación de Scudria Ferrari tendrá lugar un día más tarde, el próximo día 14 de febrero, o sea el Día de los Enamorados para así no coincidir con los del equipo británico y bueno, además esta presentación no será realizada donde Scudria Ferrari la suele hacer generalmente o sea, en su cuartel general de Maranello y teniendo un día de rodaje en su circuito privado en Fiorano y bueno esta vez los italianos presentarán su nuevo coche completando su día de rodaje en el autódromo en su Dino Ferrari o lo que es lo mismo el circuito de Imola y bueno, los del equipo con cuartel general domicilado Maranello no tuvieron la mejor de las temporadas en este comienzo de reglamentación a pesar de haber tenido un comienzo perfecto con dos de las tres primeras competencias ganadas y habiendo mejorado considerablemente su rendimiento con respecto a un año antes y bueno, el equipo Red Bull Racing terminó dominando la temporada ganando 17 las 22 competencias disputadas lo que frustró los planes de los italianos teniendo que centrar su desarrollo en la próxima temporada y bueno actualmente Scudria Ferrari va a poseer un nuevo jefe equipo, o sea, Fredrik Basiur de cara al año siguiente luego de la salida del equipo por parte de Mattia Binotto y bueno, aparte ambos pilotos están confiados en el año siguiente en poder disputar el título tal como vaticinaba Charles Leclerc hace algunos días y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao